Andale negra, ven a bailar Es la cumbia de mi rancho que me bró, no va a acabar Esta es la cumbia bonita, vengan todos Vamos a gozar, paso adelante, paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Paso adelante, paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Andale pues, mi voz es negrita Andale, andale Las muchachas y muchachos no se casan de bailar Es la cumbia de mi rancho que me bró, no va a acabar Un paso adelante, paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Paso adelante, paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Andale pues Andale negra, ven a bailar Es la cumbia que ya va a empezar Andale negra, andale Andale negra, ven a bailar Es la cumbia que ya va a empezar Es la cumbia de mi rancho que me bró, no va a acabar Esta es la cumbia bonita, vengan todos Vamos a gozar, paso adelante, paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Paso adelante, paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Las muchachas y muchachos no se casan de bailar Es la cumbia de mi rancho que me bró, no va a acabar Un paso adelante, paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Un paso adelante, paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Paso adelante, paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Paso adelante, paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar ¡Gracias!